Y está con nosotros Ana Lorena Gómez y vamos a hablar en Así Son Las Mujeres y vamos a hablar... Lorena. ¡Ay! Lorena. Ella se emocionó. ¡Ay, no, comi Lorena aquí! Ya te cambié el nombre. Sí, sí, sí. Lorena está con nosotros y vamos a hablar pues entonces en Así Son Las Mujeres sobre el mes de diciembre, mi querida. Si te calma, si te estresa y cómo manejar eso, ya que ella es psicóloga, por supuesto, y en base a su experiencia, nos va a ayudar a todas nosotras a estar mejor. En paz. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Feliz lunes, feliz lunes, de veras. El mes de diciembre es un mes que genera emociones encontradas, porque así mismo como hay un grupo de personas que se sienten muy alegres, emotivas, sintiendo a plenitud ese espíritu navideño también, en contraste hay una cantidad de personas que se sienten tristes, ansiosas, están estresadas, de hecho quisieran como que se acostaran a dormir una noche y al día siguiente ya, ya pasó toda la fiesta. Ya pasó todo, claro. A veces ni siquiera comparten en esas cenas y la gente los toma como los grinch de la navidad, ¿no? Pero eso tiene sus razones. Precisamente hoy yo compartía en las redes sociales en horas tempranas de la mañana, de que todos tenemos algo que de repente nos afecta, pero deseamos no compartir, ¿no? Y yo lo hacía como de modo empático para que la gente supiera, ¿sabes? Que no estamos solos, tenemos gente que nos ama, pero si bien es cierto, hay mucha gente que de repente pierde un ser querido o no está en un buen momento de su vida y no siente que es un momento para festejar. Y esta fiesta, en vez de aportar algo a su vida, puede hacerte sentir pues muy triste. ¿Cómo podemos manejar eso? Claro, lo acabas de mencionar muy bien, Marcela, y es el hecho de que para estos tiempos, sobre todo cuando se está acabando el año, más que en sí la Navidad y el Año Nuevo, el tema festivo, es el hecho de que se va cerrando un ciclo. Tendemos a hacernos promesas, planes y proyectos cuando va terminando este periodo y decía, compartía yo este fin de semana también una publicación en mi Instagram, que tendemos a hacer todas estas promesas sin tener un plan siquiera. Entonces, parece que cuando llega el mes de enero, entre enero y noviembre, es como si estuviéramos en un limbo, en el que se nos olvida que hicimos esa promesa o que nos planteamos una meta, entonces nuevamente cuando cae diciembre se vuelve el ciclo del que haya la peste, no terminé, no hice lo que prometí que iba a hacer, ya sea una dieta, hacer ejercicios, ahorrar, cambiar esa relación o acabar con esa relación tóxica también que puedes haber tenido, entonces empiezas a recriminarte cosas, es eso precisamente y el hecho también de que sean situaciones en las que no podemos controlarlas como la pérdida de un ser querido o que a la distancia tengas a una persona que no puedes compartir al igual que otras tantas familias, otras tantas personas están compartiendo ese momento de alegría. Entonces, es allí donde tenemos que pensar, ok, tengo que estar siempre al nivel de las demás personas, tengo que hacer las cosas porque las demás personas lo están haciendo, tengo que comprarme un vestido nuevo porque pienso que todo el mundo o la mayoría de las personas va a ir a comprarse un vestido nuevo para esa fiesta y yo no tengo en este momento de pronto el recurso económico para cubrir con todos esos gastos. Entonces, miren, hay tantas actividades para este mes que muchas veces, incluso en algunas empresas, aunque parece algo que es muy bonito, porque sí, tú compartes, por ejemplo, el tema del amigo secreto, pero por ahí he visto algunos memes que sí, pueden causarnos risa, pero es una realidad. ¿Y qué pasa cuando te toca el jefe de la empresa? Y es la persona que menos gana en la empresa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque empieza quizás el jefe es la persona más sencilla del mundo y con que le regales de pronto una tarjeta y qué sé yo, un detallito, está bien, no te va a pedir más. Pero se establecen incluso cuotas, no es que el regalo tiene que ser de tanto. Y esa persona ni siquiera a veces para el transporte o para comer en el día tiene. Entonces hay que tener consideración, no es que la persona sea la más aburrida o mírala, está limpia quizás, si es limpia o limpia. Y hay que ser empáticos, hay que pensar pues que esa persona tiene el derecho a decir que no quiera participar, por ejemplo. Todas esas cosas generan en vez de tranquilidad, alegría y paz, generan ansiedad, generan estrés. Yo quiero agregar algo en donde estabas comentando cuando Marcela mencionó el hecho de que es verdad, a veces uno tiene una pérdida de un familiar o está pasando por un momento tan delicado que te deprime y no ves la Navidad como una alegría, sino más bien como algo que te llena de tristeza. Podría compartirles que en lo personal, yo muy poco doy muchos ejemplos así, pero a mí me tocó pasar una Navidad y un Año Nuevo en un hospital con toda mi familia por un tío pues que se enfermó. Sin embargo, uno se pone a pensar y dice ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué en Navidad? Que no puede ser que en Navidad que es catalogado como unión familiar, el compartir, estar con tus amistades, con las personas que tú quieres, sea este tipo de situaciones, claro que te deprimes y sientes como que todo es un problema, pero cuando tú estás viendo que todo esto está pasando y pasa Año Nuevo y demás, te das cuenta que siempre es con un fin. Y en efecto, en ese momento, Lore y televidentes, les puedo decir que si nosotros teníamos mucho tiempo como familia, no en vernos siempre o por decir algo, hacer un círculo gigante y orar todos juntos, yo creo que esa fue la enseñanza que nos quedó más allá, el hecho de que uno no tiene que esperar a reunirse cuando el familiar está enfermo o cuando ya es Navidad, sino que tienes todo un año para compartir, para hacer tu llamadita, que yo sé que muchas cosas han cambiado ahora con este tema del WhatsApp, la gente a veces ni para los cumpleaños llama, pero para saber cómo están las personas y demás y no esperar hasta que las cosas se compliquen. Entonces, tomarlo, claro, es difícil, pero cuando uno te pone a pensar, wow, esto es para estar más unidos, para compartir más, para cambiar y hacer las cosas mejor, te pones a pensar que algo se está enseñando. Eso es sacarle un aprendizaje a todo lo que nos ocurre en la vida, así lo consideremos algo negativo, porque luego de una situación adversa podemos entonces sentarnos ya más sereno y pensar, bueno, esto qué me trajo, esto para qué me ocurrió y siempre al final del camino vamos a ver que algo positivo podemos sacar de ello. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer en esta época y siempre para poderle dar más valor a nuestra vida y dejar las ansiedades y el estrés, que a veces lo generamos nosotros mismos. Sí, es verdad. A veces no es el ambiente, porque ok, digamos que todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, planeando, haciendo compras, el que puede, el que no se adapta a lo que tiene, porque hay gente que es muy centrada y dicen, yo me arropo hasta donde me da la mano, sin embargo hay otras personas que se presionan, lo primero es no causarte presiones a ti mismo sin que nadie te esté pidiendo o exigiendo algo, a veces somos nosotros mismos y analicen cuántas personas te están pidiendo en este momento un regalo, cuántos te están llamando y acuérdate de mi regalo de navidad, puede que salga uno que otro, pero la mayoría de las compras en este tiempo lo hacemos por presión propia, tengo que regalarle a todo el mundo, entonces. O tengo que poner el adorno para que todos los regalos me gustan. O tengo que poner un arbolito inmenso porque tengo que ponerlo en las redes sociales. Sí, o el outfit de navidad es nuevo. Vela con calma que nada de eso lo necesitas para vivir. Sí, hay que pensar en lo que viene después. Tenemos esa necesidad a veces de buscar impresionar a otras personas, ¿no? Aún cuando eso nos traiga problemas. Por ejemplo, ¿qué problemas te puede traer intentar impresionar a los demás? Haces una inversión innecesaria cuando viene el mes de enero o febrero, marzo, si tienes hijos estás hasta las zapatillas. Dolor de cabeza. Como decimos el buen panameño, entonces como tú dices, bajarle a esa presión. Hablando del tema así como el bienestar mental y emocional, ¿cuál sería tu consejo para estas personas que precisamente tienen esta presión de impresionar a otros? Sobre todo, como decía en este mes de diciembre, es importante que podamos valorar aquellas cosas que sí logramos durante el año. Aquellas cosas que pudimos obtener a través de nuestros esfuerzos. Así consideres que fue poco, pues ese poco dale mucho valor porque eso te va a ayudar a poder mejorar para lo que te quedó pendiente para el próximo año. Claro. Porque sí es importante establecernos metas, eso es sumamente importante. Y luego de que alcanzas una meta, pensar cómo puedes mejorar eso o qué otro paso puedes dar luego de que hayas alcanzado algo. Pero valorar lo que hiciste, buscar cuáles otros recursos puedes utilizar, de qué manera también puedes compartir, porque es importante no solamente llegar a una meta. Hay personas que quizás tienen metas que solamente ellos sabían que se las habían establecido. Pero es importante que compartas tu alegría también con otros. Tendemos a veces, bueno, algunas personas tienden a compartir cuando se sienten mal solamente o cuando le preguntan cómo te sientes, aquí más o menos, pero cuando lograste algo, de pronto por pensar de que otras personas piensen, va a hablar de la redundancia, de que eres egocéntrico o que bueno, estás haciendo taquillas si lo compartiste en tus redes, que por cierto son tuyas y tú puedes compartir lo que te dé la gana. Entonces, si te pones a pensar siempre en lo que los demás pueden decir o pensar, no vas a vivir. Correcto. Entonces es necesario que al establecerte esas metas y las hayas cumplido, las compartas también con alegría, con humildad, si es algo que de repente puedas sentir que pueda hacer sentir mal a otros, porque en realidad el bien de los demás no nos debe hacer sentir mal a nadie. Correcto, al contrario. Compartirlo, tomarlo como modelo para entonces nosotros también poder tener un punto de referencia, llamémosle así. No es lo mismo envidiar que tomar a alguien como una referencia, que hemos hablado del tema de la envidia de la buena. La envidia de la buena no es más solamente que tomar a otros de modelo, así como estaban hablando del tema de la querida Cardi B. A ver, y existen compradores compulsivos. Sí, por supuesto. Eso sí, y mucho más para estas fechas. Para estas fechas se aumenta, se aumenta esa tendencia de salir a comprar porque todo está en oferta, porque hay descuento, las promociones, y no nos damos cuenta que durante el año siempre las hay. De hecho, vimos que todos los malls este fin de semana estaban... Claro. Que no había un alma. ¿Por qué dejar todo para el mes de diciembre? El costumismo es una máxima presión ahora de diciembre. ¿Cómo? ¿Por qué todo dejarlo para el mes de diciembre? Correcto. Pintar la casa. Entonces, te traes todas esas presiones. Hay que pintar, hay que cambiar los muebles, hay que comprar, hacer la cena tal, hacer las reuniones, todas las reuniones para el mes de diciembre. Por Dios, no tenemos clones para que... Señores, hay reyes magos, hay seis de enero, y más allá, más allá, más allá, antes de carnavales. Tenemos llamada, buenos días. Chica, buen día. Buen día. ¿Con quién hablamos? La parte primera está con ustedes. Saludos a Mael, que está allá, el colega Mael, que está allá en la cocina. Bienvenido, cuéntenos. Bueno, mira, yo he llegado a comprender, tengo 55 años, que no es el regalo físico lo que te hace feliz en esta Navidad, en la Navidad. Es compartir con las personas que están contigo. Antes, yo me mataba, comprando que si alguien se me quedaba sin regalo, yo quedaba traumado. Yo, chuleta, no le doy un regalo a fulano, a sultana. Sí es interesante y es bonito, un aprecio, un cariñito, ¿verdad? Pero no es lo más importante, lo importante es compartir con las familias. Correcto. Y a nivel de mi profesión de cocina, pues, mi regalo, que hace más de casi 20 años lo estoy haciendo, es cocinar, cocinar para mi familia. Mientras Dios le dé salud y vida a mis padres, a mi hermana que acaba de llegar ayer de México, pues, eso es mi regalo, ese es mi compartir. Las, meterse en un mall a comprar y hacer fila dos horas para comprar algo, wow. No, no es que está mal, de verdad, pero es mi opinión que el compartir con tus familiares es el mejor regalo que puedes dar y recibir. Excelente, buen mensaje, gracias por llamarnos. Lo que mencionó de ir a un mall, es verdad, no tomamos en cuenta el tiempo que gastamos yendo a hacer compras, que está bien, podemos ir a comprar, pero el tiempo que nos resta, de pronto está la familia en la casa, entonces salimos nosotros a hacer las compras y no pudimos compartir con ellos. El tema de la fiesta de Navidad, de llevarles regalos a niños en diferentes comunidades, son 12 meses que tenemos en el año, entonces llegan todos estos regalos durante el mes de diciembre, que qué bien, qué bonito, de verdad, es maravilloso hacerlo, yo lo he hecho, conozco muchas amistades y empresas que lo hacen, es perfecto, pero también esos niños, esas comunidades tienen necesidades todo el año. Y a veces se nos olvidan, se nos olvidan que viene a la escuela, ¿por qué también no armar esos mismos grupos con ese mismo entusiasmo? Oye, vamos a llevar útiles escolares en el inicio de clases, o a identificar familias con bajos recursos, está bien, que el Estado tiene que hacerlo, que hay subsidios, bla, 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 es cierto, pero en diciembre también, o sea, estamos identificando necesidades y durante los otros meses del año se nos olvida, no puede ser, entonces es por eso que se nos causa tanta ansiedad, porque queremos hacerlo todo en un mes. Me encantó lo que dijo el televidente, cuando mencionó que claro, lo más importante era compartir, pero está bien un detallito, ojo, no estamos diciendo que es que usted no tiene que regalar, claro que sí, pero tampoco es uno decir, voy a gastarme todo el dinero en esto, y luego estar apretado. Pero si no tienes, ¿por qué te vas a estresar? ¿Por qué te vas a obligar? Y si alguien en tu familia, o alguien te reclama porque no le llevaste un regalo, sin saber siquiera cuál es tu condición en ese momento, si puedes o no, incluso si tuviste gastos de salud o cualquier otra situación, pues entonces hay que buscar mayor unión con esa familia, también poderle compartir, porque a veces hay familiares que se pueden callar una situación, que sean ellos los que están necesitando, que todos entonces le puedan colaborar con algo, porque se callaron un problema que tenían, entonces los demás piensan, ah, esto está bien, porque mostrar una sonrisa siempre no significa que estás bien. Totalmente. Y hay gente que vive así por allí con tantas necesidades emocionales. Y lo hemos visto, lo hemos visto por los resultados y las consecuencias que se dan muchas veces. Claro, la gente se deprime, entonces después nos preguntamos que por qué el suicidio, que qué es lo que está pasando con tantas familias que se están desuniendo, separándose, con tantos fracasos escolares también, hay que medir tantas cosas durante todo el año, pero no, en diciembre es que nos entra la reflexión. Ay, Dios mío. Reflexionamos sobre diciembre, las ganas de cambiar, pero pasa diciembre, viene enero, entonces viene de que, bueno, voy a darme un chancecito más, pero qué ocurre, que no establecemos esos sueños, esas metas con una estrategia, con un plan. Entonces, claro, si cuando llega diciembre tú quieres pintar tu casa, tú quieres cambiar tu carro, tú quieres cambiar tu auto, si te quieres hacer la cirugía, hazlo, pero programate durante el año, no es que cuando llego noviembre, corredera. Y ahora es que vengo y no tengo la plata, y entonces te empiezas a recriminarlo todo, y a pensar entonces que tú eres de lo peor, porque no lograste... Totalmente. Mira, hay algo muy interesante, y tú conoces a nuestra especialista, Agnes Franquesa. Sí. Ella siempre anda regañando. Lo máximo. Y me gusta porque... Sí, con el tema financiero, y es que lo que adquirimos son deudas. Ella dice, ¡ay, me compré una camisa nueva! Pero la compraste con la visa, adquiriste, ¡ay, bien bonita te queda tu deuda! Sí, exactamente. Entonces, así que yo lo veo ahora. Claro. Y cada vez que tocamos estos temas, pienso en eso que hemos aprendido con ella, sobre dejar de malgastar el dinero. Así es. Mira, tú decías algo, que la persona que te reclama un regalo en diciembre, realmente sin saber cómo estás económicamente, es una persona a la que quizás no le importa tu bienestar. El que te quiere realmente, ahí mismo, por ahí mismo, apenas te pide el regalo, tú debes tener la misma confianza con la que te pide el regalo, decirle, ¡ay, no tengo plata! Claro, no puedo. Tengo un plan de vida. Es más, es un alizuro, un atrevimiento que alguien llega a reclamar. Pero hay personas así. Sí, o que te digan runcho, que te digan que eres una dura porque no regalaste, ¿no? Quiero saber algo, Lorena. ¿Tú crees que las consultas, terapias y psicología, se llenan más en los meses finales del año? No tanto finales, porque la gente en el momento no identifica. En el momento no identifican. Entonces, tiene a veces como que tocar fondo para que puedas regularmente hacerle caso a alguien que está pendiente y te dice, necesitas ayuda, entonces van. Porque pocas veces las personas van a consultas porque ellas reconocieron e identificaron el problema, que es lo primero, el primer paso para ir a terapia es reconocer que tienes un problema. Regularmente alguien te lo dijo. Claro, tú sabes que tienes un problema, pero no quieres aceptar la ayuda de otra persona y mucho menos de un profesional, porque todavía está el estigma de que ir al psicólogo es para los locos. No. Ir al psicólogo es para todas las personas, no necesariamente cuando tenemos un problema. Al contrario, nos ayuda a podernos organizar bien, nos ayuda para poder tomar el camino y que nos ayude, porque los especialistas, los psicólogos lo que hacemos es no darte la solución, es ayudarte a que tú identifiques qué es lo que te pasa y qué puedes hacer para poderle entonces dar una solución. Muchísimas gracias, Lorena. Y nuestra psicóloga hablando de este interesante tema en Así Son las Mujeres. El mes de diciembre, ¿qué pasa contigo? ¿Te estresa o te relaja? Ojalá con calma, nada de consumismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, nada más que les recuerdo seguirme en arroba, Lore, tu psicóloga en Instagram. Ay.